Si queréis recolores o si queréis la mesa acuario esa del pack, aquí los tenéis gratuitamente ¡Hola gente! ¡Es Simmers! ¡Personas del mundo! Soy Crazy Sim, sí bienvenidos a una mod review muy muy especial Ya que esta mod review es una forma de rebelarse ante ese fantástico pack entre comillas que sacó EA recientemente Llamado Los Sims 4, mi primera mascota Siendo un pack sucedáneo de Los Sims 4, perros y gatos En el que si quieres acceder a todo el contenido que trae tienes que tener previamente instalada perros y gatos Porque si no pagas 10€ por un contenido incompleto Y eso que ya viene incompleto, pero tú imagínate si no tienes la espacio instalada Y también siendo un pack donde habitan recolores de objetos ya existentes en el juego O sea que es un pack catastrófico Así que la forma más bonita de rebelarse ante esta situación Ha sido que varios grupos de Simmers han decidido crear su propio pack de CC O sea, su propio pack de mi primera mascota totalmente gratuita Me he enterado de esto gracias a Twitter y a mi grupo de Telegram donde estamos varios Simmers Y pues he podido informarme de esto Y bueno, pues aquí os traigo dos packs, ¿vale? Uno es el que trae contenido pues del cast del modo construir y comprar Si queréis recolores o si queréis la mesa acuario esa del pack Aquí los tenéis gratuitamente Y el otro pack, ¿vale? Trae como nuevos animalitos Eso sí, pues un pack de CC es necesario tener varios packs instalados en el juego Como en la acampada, ¿vale? Si queréis desbloquear estos animalitos Como ya os llevo diciendo Este pack es totalmente gratuito Y no hace falta gastaros 10 euros por un pack incompleto Y encima de todo sucedanio de los 64 perros y gatos Es que madre mía Y otra cosita antes de empezar la review En vez de gastaros 10 euros en un hamster de mentira Gastároslo en un hamster de verdad que seguro que os da mucho más cariño Y segundo, como bien dijo la grandísima Guy Esos 10 euros utilizarlo en ayudar a protectoras de animales Que seguro que os sentís súper a gusto con vosotros mismos Así que dicho esto, vamos a empezar la review Empezamos por el cast Y vuelvo a repetir El primer pack de CC que vamos a ver es Contenido para el modo construir y comprar Y para el modo que anuncien Este pack se ha hecho en muy poco tiempo Por Simmers O sea que si esto lo han hecho Simmers En poco tiempo, ¿vale? No me puedo creer que los desarrolladores de los 64 Hayan hecho esto Si realmente tienen tiempo para hacer packs Esto no lo hacen Pero bueno, vamos a comenzar a mostraros los contenidos Y ya os digo Si queréis recolores de otros objetos Si queréis la mesa pecera O lo que sea Descargaros estos packs que os voy a mostrar Así que ya sí que sí Ya no me voy más por las ramas Y vamos a comenzar ya ¿Qué hay para mujer? Para empezar Tenemos aquí Un tatuaje De una cuellita de perro Esto está tanto para hombres como para mujeres Y los hay en diferentes sitios del cuerpo En los brazos, en los hombros, en las manos Incluso en el pecho O en la mejilla Es que es muy heavy Mirad, Dios, qué cuqui Segundo Tenemos un peinado Maxis Match Jazz Jazz O sea, Jazz Me encanta decir que me gusta este pelo Este flequillo con su muñito aquí Me gusta Le pega mucho a una ama de casa O una mujer así de unos 40 años No sé, me gusta bastante Y luego tenemos pues este collar de pinchos Que pues a mí me gusta ¿Vale? Es un collar de pinchos Y que le da un toque malote a las Sims Pero venga que seguimos Que esto no acaba aquí Sino que tenemos una camiseta Que tengo que decir Que estos recolores Los había en el pack De mi primera mascota O sea, que encima los tenéis gratis Que es una camiseta Que encima de todo Es que han cogido esta camiseta En el pack de verdad En el pack de verdad Han cogido esta camiseta Y le han puesto nuevos recolores ¿Vale? O sea, os gastáis 10 euros Por recolores Por contenido Que ya hemos visto en otros packs Así que si queréis recolores Aquí los tenéis gratuitos ¿Vale? Pues esto es lo que trae En el cas para mujeres Un peinado Un tatu Un collar Que me gusta O sea, tengo que decir Que esto El pelo El tatu Y el collar me gusta Y una camiseta Que la camiseta Pues no me gusta mucho La verdad Pero bueno Ahí está Ahí y ahí la tenemos Luego pasamos a los infantes Que en los infantes Tenemos Un nuevo pijama O un nuevo traje De cuerpo entero Que es este de aquí Que es como un mono ¿Vale? Un kigurumi pequeño Pues en el que hay diversos dibujos O bien de un panda O bien de un cianito Y tengo que decir Que también me gusta Y que obviamente también En el pack de verdad También hay un pijama De este estilo O sea que Madre mía Pagar 10 euros por recolores Es que ¿Qué es esto? Pregunto Bueno pues ahí lo tenemos Y bien bonito Que es Y ahora para chicos Lo que tenemos Básicamente Es el mismo tatuaje Una camiseta ¿Vale? Esta de aquí Con los mismos recolores Que los de la chica Y un pantalón Que es este de aquí Que es un nuevo recolor ¿Vale? Pues eso Que trae pues Diferentes texturas ¿No? De tela y tal Eso es lo que para hombre El tatuaje La camiseta Esta de manchas Y ese es el contenido Que trae este primer pack De mod Para el cast Lo que más me gusta Sinceramente Es el peinado El tatu Y el choker O el collar Este Así que una vez He enseñado Todo lo que trae el cast Vámonos Al modo construir Y comprar Y aquí estamos En el modo vivir Para ver El contenido Que trae Vale Para empezar Tenemos un nuevo papel De pared Que tengo que decir Que es súper Kawaii ¿Vale? Porque son erizos Y esto Para un cuarto infantil Queda de lujo Y en diferentes Recolores Lo que trae de objetos Tenemos Lo que más me encanta ¿Vale? Lo que más me gusta Es este sillón Que tengo que decir Que es precioso Ya después es precioso Y lo tenemos O bien Pues lleno de caquita Por los animales Por nuestras mascotas O bien Normal y corriente Tengo que decir Que me gusta La verdad Me gusta mucho Tenemos este nuevo banco ¿Vale? Este nuevo asiento Que queda súper bien Para las paredes Así en plan Con ventanales Ya sabéis Lo que tienen las casas americanas Que es en plan Tienen aquí Un ventanal grande Con el típico Banquito Para sentarse Al lado de la ventana Está súper bien Con diferentes recolores Con textura de madera Que es el mismo Que trae de perros y gatos Pero es que ese pack Ya trae El mismo de perros y gatos ¿Vale? Este Pero como ya os he dicho Prefiero mil veces Descargarme esto gratis Que pagar 10 euros Por esto Con esto de aquí Que es pues La mantita Y los cojines ¿Vale? En diferentes colores Este es horrible Pero yo que sé Por ejemplo Mira este me gusta mucho O este También queda súper cuqui A mí me gusta Trae dos mesas peceras Tengo que decir Que es lo que más me gusta Del pack Lo tengo gratis Y encima de todo Dos modelos Y ojito Una Con peces De verdad O sea con peces Y otra Para que tú Metas tus propios peces Es que es de verdad O sea Es que ya Con esto ya merece la pena Bajarse este pack De verdad Yo aquí Muestro mi verdadera opinión Sinceramente prefiero Sinceramente prefiero Mil veces bajarme Esto gratis Que pagar 10 euros Por esto Y por esto Y por esto Luego Aquí tenemos Diferentes recolores Pero es que Vuelvo a repetir Que esto ya lo trae El pack de verdad Recolores de objetos Diferentes recolores De objetos De perros y gatos Sin tener esa expansión Pues tres nuevos recolores Que tengo que decir Que esto ya no me gusta Pero bueno Al menos Trae esto Que esto si que me gusta Este sillón Y la mesa pecera Que es que me ha agradado Porque trae dos modelos Y uno Con peces normales O sea Con peces de animaciones Y otro con peces Que puedes meter tú Luego tenemos Diversos cuadros Uno de Peter Rabbit Con diferentes dibujitos Tal Otro también Que es un cuadro más infantil ¿Vale? Luego tenemos Este póster De perritos Que esto también Es que me encanta O sea Es súper kawai Este Fantástico cuadro De la planta vaca No tiene recolor Y nada Y este Fantástico cuadro De dos animalitos Jugando De gatitos O bien de perritos Otro cuadro De Peter Rabbit Muy gracioso también Y luego trae Un muñeco O una figurita ¿Vale? Para un cuarto infantil También gracioso Que me gusta más este Y luego trae Que esto también Me gusta bastante Que son como dos figuritas De un perro y un gato Como de figuras geométricas Que esto se lleva mucho Y ojito El color blanco Es fantástico Estos son los objetos Y todo el contenido ¿Vale? Que trae Este primer pack Demo ¿Vale? Que pues trae Un diverso contenido Que esto De verdad Que pagáis 10 euros Prefiero descargarme CC Que comprarme un pack Que traiga Los mismos objetos Que ya hemos visto En anteriores packs Solo que con diferente color Y gastarme 10 euros Por una camiseta Que sale en el juego base Pero Con diferentes colores Y diferentes estampados No me gusta Yo de verdad Mejor esto gratis Que lo otro Y luego pasamos Al otro pack ¿Vale? Al otro pack de mods Que trae animalitos ¿Vale? Trae animalitos Como el hamster En el pack Que cuesta dinero Y aquí En el pack Que no cuesta nada Que es gratis Tenéis Diferentes terrarios ¿Vale? Tenéis estos terrarios Pero ¿Qué pasa? Que aquí ya hay una gran pega Y es que Si no tenéis Instalados O bien el El pack de acampada Porque Con el pack de acampada Tenéis acceso A un lorito Pero yo como lo tengo Pues no puedo jugar Con él Ni puedo tenerlo O bien Si tampoco tenéis Creo que era El pack de aventura En la selva Tampoco podéis Ni jugar con la araña Ni con hacer cosas De estas No podéis Entonces Esa es la pega Pero bueno Tenéis esta Este terrarios Que viene Una iguana Que es la animación Que no puedes jugar Con ella Pero al menos Es gratis Como Yo voy a decir Mira es que Hace así como Casi Tengo la cabeza Es muy graciosa Mírala Joe Ey Joe Y luego pues Si tenéis el pack De De día de acampada Y el pack De adentro en la selva Podéis Tener Un lorito Y una arañita Y luego lo último Que me he quedado Todo loco Son Estas rocas Que lo que hacen Esto me recuerda Muchísimo a los simistos Que es como Que tú pones esta roca Y sale en tu solar Animaciones de mariposas Y también Creo que eran como De Lucianagas o algo así No sé Es una fantasía Mirad Como estáis viendo Salen como mariposas Y esto de verdad Que para hacer Machinimas o algo Esto da un ambientazo De verdad Como de un bosque mágico Es que es una pasada O sea Es que de verdad Me encanta Es que mirad Que ambiente da Es que es maravilloso Y chicos Esto Es toda esta review Sinceramente Si os ponen En una mesa El pack De Mi primera mascota Por 10 euros Y estos dos packs De contenido gratuito Que es que es igual Que el otro Sinceramente Me tiro a por el gratuito Porque no te están timando Ya sabes a lo que te enfrentas Ya sabes a lo que viene En cambio el otro Te lo presentan Como un pack De Ay que guay Contenido para tu mascota En el que La mayor parte De los objetos Son recolores De otros objetos De packs Vale Que viene siendo la camiseta O Estos objetos Pero es que lo que pasa Es que esto es gratis No pagas El otro Pagas 10 euros Por tener Recolores De camisetas Ya vistas En el juego Recolores De objetos No se Es que me parece Muy fuerte Lo único original Es la mesa pecera Que ya la tienes Gratis O yo que se O si tampoco tienes Instalado Perros y gatos No puedes Acceder a Disfraces De mascotas Que eso también Delita Que encima de todo Esos disfraces Si no lo sabíais Es maltrato animal Y encima de todo Es que esos trajes Ya los hemos visto En ropa de nuestros Sims O sea Esa ropa de los Sims Que ya Hemos visto En otros packs Lo tenéis en ese pack Vale Pero en mascotas Es que No innova nada O sea La única innovación Real Es la mesa pecera Y ya está Así que Mi conclusión Es que no gastéis 10 ceros en eso Si lo gastáis Que sea en un hamster Y si queréis O sea Para vuestras Mascotas O cosas así Pues os descargáis Este pack Vale Y eso es todo Muchas gracias A Twitter Y a mi grupito De Telegram De Sims Porque gracias A ellos Me he podido Dar cuenta De esto Así que Muchas gracias Ya sabéis Si os ha gustado Darle a like Comentar Tanto en positivo Como en negativo Suscribir Si no lo estáis Y chicos Bueno Comentar Que os parece Este vídeo Os parece bien Os parece mal O no Si os parece Una tomadura de pelo Lo que está haciendo Ea últimamente Y nada chicos Yo ya si que si Me despido Hasta otra Chao Mua Mua ¡Gracias!